Música Alrededor de 1.300 alumnos del nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe del Cercado de Lima realizaron por primera vez sus elecciones de municipio escolar utilizando el voto electrónico con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los comicios estudiantiles iniciaron a las 9 de la mañana y la concluyeron a la 1 de la tarde. Se habilitaron un total de 13 mesas para el sufragio. Tras 20 minutos del escrutinio se dio a conocer a la lista número 1 En tu voto está el cambio, liderada por el alumno Miguel Quispe como la ganadora de estas elecciones para alcalde escolar 2017. Dicha agrupación estudiantil compitió contra la lista 4 Guadalupanos por el Cambio liderada por Andy Guzmán Sipirán, también de tercero de secundaria. El alumnado del colegio guadalupano votó por listas integradas por alcalde, teniente alcalde y cinco regidores haciendo uso de su documento nacional de identidad para menores de edad. El nuevo alcalde de la institución juramentará el próximo jueves 1 de diciembre. Durante la visita previa de inspección al colegio, el jefe de la OMP, Mariano Cucho Espinosa, saludó y felicitó a los docentes y escolares por su participación en la votación del primer municipio escolar electo con voto electrónico, demostrándose la facilidad para ser usada por los jóvenes estudiantes. Asimismo, a través de la plataforma Divertivoto, la OMP capacitó a los miembros de mesa y electores a través de 14 equipos de votos electrónicos y la asistencia de ocho capacitadores. El próximo miércoles 30 de noviembre, 3.110 estudiantes de la institución educativa Juan Alarco de Dahmer de Miraflores serán los siguientes en realizar el acto electoral para votar por su alcalde 2017, lugar donde se instalarán 18 mesas de votación. Cabe señalar que las elecciones escolares se realicen en cumplimiento de la ley número 28044, Ley General de Educación, que establece los lineamientos para la organización, implementación y funcionamiento de los municipios escolares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.